Hola familia, quería estar bien informado acerca de este video porque me parece que es uno de los más importantes que pueden cambiar el mercado en el futuro cercano y lo que sucedió fue que la semana pasada surgieron eventos en cuanto al financiamiento de propiedades que pueden influenciar grandemente el mercado inmobiliario ya sea de una manera o de otra, buenos para algunos pero en general malas noticias para el mercado inmobiliario pero antes de que comencemos el video, mi nombre es Joaquín López, soy un amante de las finanzas personales pero en especial de los bienes raíces si esos temas te interesan dale like y suscríbete al canal, si necesitas un Realtor en cualquier parte del país puedes registrar una llamada gratuita sin compromiso en el enlace en la descripción del video y me encantaría poder ver tu situación y ver que es lo mejor que pudieras hacer y además de eso si quisieras convertirte en Realtor y pertenecer al grupo de Realtor hispano más grande que hay en los Estados Unidos también eres bienvenido de agendar una llamada entonces al final del video vamos a hablar de qué significan estas noticias para el mercado inmobiliario en el futuro para comenzar y no dar mucho rodeo Penny Mac y UWM que son dos grandes prestamistas o mortgage brokers, lenders de los Estados Unidos amplían el máximo permitido para préstamos convencionales a 625 mil dólares con precios aumentando de manera muy muy rápida en los últimos 18 meses como muchos de nosotros sabemos primero 28, después 25, después 24 y se ha ido calmando hasta que el último registro fue de 14.9% me parece en el mes de septiembre muchas personas tuvieron que utilizar los Jumbo Loans el Jumbo Loan no es más que un tipo de préstamo que se da cuando el precio de la propiedad es muy alto y no cumple con el máximo requerido para préstamos convencionales de por ejemplo 3% una vez que pasas un préstamo de 548 mil dólares solamente con un dólar de más ya tienes que pasar de convencional a Jumbo Loan y estas compañías Penny Mac y UWM subieron el máximo de requerido como préstamo a 625 mil dólares casi 80 mil dólares de aumento en el máximo permitido entonces eso es para las personas que utilizan préstamos convencionales de 3% de 5% o incluso los que utilizan 10% entonces cuál es la diferencia el Jumbo Loan es normalmente 10% y mucho más difícil de calificar que un préstamo convencional como dijimos requiere un 10% en la mayoría de los casos hay veces que incluso más mayores requerimientos de puntaje de crédito que un convencional que prácticamente con 620 de crédito puedes obtener y todo el tema del papeleo y los requisitos que te piden son mucho más difíciles ¿por qué? porque es un préstamo con una cantidad de dinero mucho más alta y por lo tanto el que sea que te está prestando el dinero tiene que hacer el filtraje mucho más extensivo entonces esto hace que haya una barrera de precio ¿a qué me refiero? cuando una institución federal o una institución financiera pone una tapa de que de aquí para abajo es fácil pero de aquí para arriba es más difícil porque es Jumbo Jumbo acá arriba, convencional acá abajo casi todas las propiedades se acumulan en el precio por debajo de la línea media ¿ok? en este caso 548 mil dólares que era el límite de convencional entonces eso hace que todas esas propiedades que tienen esos comparables ya sea cualquier mercado o cualquier tipo de propiedad específica que esté en ese margen más o menos entre 550 y 630 siempre trataban de hacerlos comparables para poner los precios a 550 más o menos para que cuando la persona pusiera su depósito el préstamo estuviera por debajo y pudiera aplicar para un convencional porque cuando tú pones Jumbo ya el comprador tiene que depositar 10% tiene que hacer todos los requerimientos del Jumbo Don etcétera, etcétera y por lo tanto la propiedad se estanca y al estancarse tiene que bajar el precio y todo lo que ya sabemos entonces vamos a poner eso en precio de compra estábamos hablando hasta ahora de el máximo de préstamo no es lo mismo el préstamo que el precio el préstamo es lo que queda después que tú haces el depósito entonces vamos a hablar ahora del precio de compra en este caso se extendió por parte de estos prestamistas PennyMac y UWM de 565 mil dólares a 644 mil dólares y ¿qué es lo que sucede? que ahora se puede comprar una propiedad mucho mucho más cara como dijimos prácticamente 80 mil dólares eso ¿qué hace? es sencillo cuando usted tiene una tarjeta de crédito de 500 dólares usted se compra la cartera de menos de 500 dólares cuando usted tiene una y estoy tomando un ejemplo de la cartera lo que quiero que se lleven la idea cuando usted tiene una tarjeta de crédito de 2000 dólares usted compra una tarjeta de mucho más de 500 dólares ¿qué significa? que cuando esto que ya sucedió ya se dio la semana pasada por estos dos prestamistas suben el techo máximo de préstamo o sea ya no te voy a prestar solamente 548 ahora te voy a prestar 625 ¿qué sucede? que todas esas propiedades que estaban listadas por 550 y en ese margen ya pueden subirlo porque ya los clientes los compradores van a tener acceso a más fondos con los mismos requerimientos para un préstamo convencional entonces hasta el momento la institución federal FHFA que es como el mamá y papá de Fannie Mae y Freddie Mac que son las instituciones financieras federales más grandes que hay en noviembre es que anuncian sus reglas y líneas guía hasta ahora no lo han hecho pero sin duda dicen que subirán ya que ¿qué ha sucedido en los últimos 18 meses? los precios de la propiedad han subido y al subir los precios de la propiedad históricamente también han subido los los techos máximos de préstamos convencionales para pasar al jumbolón porque sabemos que hay problemas de inflación etcétera etcétera y eso siempre sucede todos los años la reserva federal apunta para un 2% pero en este año como bien sabemos ha habido mucho más entonces pero UWM y Penny Mac ya aumentaron sus máximos entonces alrededor de un 19.2% eso ¿qué significa? precios más altos ojo el factor de oferta y demanda no hay quien lo no hay quien quien lo quite ¿ok? eso es lo más importante de todo pero cuando un comprador tiene acceso a más dinero de una manera más fácil entonces está dispuesto a pagar más porque es fácil poder ofrecer más y al ofrecer más ¿qué va a suceder? que inmediatamente los precios de las propiedades pueden subir entonces es bueno para los compradores poder obtener esa propiedad que quieren pero cuando todos los compradores tienen la misma posibilidad ¿qué sucede? oferta y demanda los precios deben subir yo personalmente compré incluso con UWM cerramos el lunes pasado y ese fue el prestamista que me dio el loan que me dio el préstamo entonces son buenas noticias para el que esté actualmente comprando en ese margen entre 550 600 mil dólares pero para el resto del mercado son malas noticias por lo que estamos hablando en este rango de precios el que esté allí va a poder ofrecer más pero ¿qué va a suceder con todo? las malas noticias son que al haber más facilidad va a haber más demanda por más propiedades y al haber más demanda ¿qué sucede? oferta y demanda los precios deben subir entonces ¿qué significa esto para el mercado inmobiliario en general? la institución federal financiera va siempre prácticamente a la par de el precio de las propiedades de la apreciación de las propiedades y entonces hay un gráfico muy popular dando vueltas que es la comparación entre el precio máximo el precio promedio de las propiedades y el precio máximo del convencional para la transición a Jumbo y resulta ser yo aquí hice un grafiquito para darles a los ojos de ustedes resulta ser que siempre han subido las dos a la par y cuando hubo un declive en el 2008 que se cayó la burbuja inmobiliaria explotó la burbuja inmobiliaria y cayeron los precios de las propiedades el precio máximo de las instituciones financieras para los préstamos convencionales no bajaron sino que se mantuvieron flat se mantuvieron planos no subieron porque no hubo necesidad de aumentar el precio máximo convencional porque las propiedades estaban perdiendo valor pero luego de entre el 2008 al 2015 empezaron a subir porque los precios de las propiedades alrededor del 2011 que fue que tocó fondo empezaron a subir y entonces empezó a subir en el 2011 el precio promedio de la propiedad y enseguida en el 2011 esas instituciones financieras de financiamiento empezaron a instituciones federales de financiamiento empezaron a subir los préstamos máximo y lo más importante de todo es que el año 2005 2006 hubo un aumento enorme del precio máximo de los préstamos convencionales y resulta ser que este este aumento de 19.2% en el precio máximo que acaban de declarar estos grandes prestamistas UWM y PennyMac se asemeja mucho a ese aumento grande que hubo ustedes bien saben que yo no veo para nada en lo absoluto una crisis inmobiliaria y de hecho la institución estas instituciones financieras están viendo la gran demanda y por lo tanto le están diciendo a los compradores hey yo te voy a dar más dinero porque yo veo que el mercado inmobiliario está bien fuerte pero exactamente ese error se cometió en el 2005 2006 ojo el financiamiento es diferente porque en aquel momento se estaban dando préstamos malos con intereses variables que cuando llegaban a los dos años la tasa de interés se disparaba las personas dejaban de poder pagar la hipoteca mensual y por lo tanto más propiedades empezaron a caer y las construcciones estaban descontroladas se pararon etcétera etcétera en estos momentos hay una demanda muy 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 alta de propiedades pero un inventario muy muy bajo pero es bien interesante que exactamente lo que sucedió en el 2008 acaba de suceder la semana pasada en cuanto a el techo máximo de préstamo en convencional entonces cuál es tu opinión crees que esto signifique que el mercado inmobiliario está bien fuerte y por lo tanto las instituciones financieras están viendo eso y prestando más dinero con confianza o crees que se está cometiendo el mismo error y vamos a repetir la explosión de la burbuja inmobiliaria que se sucedió en el 2007-2008 déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca del tema ah si necesitas un rialto me encantaría ayudar y recuerda no importa qué momento sea si los números funcionan debes comprar y sobre todo con la inflación que se viene pero si no tienes dinero para inventir en una propiedad de inversión con 20-25% de depósito es sencillo compra una propiedad multifamiliar de 4 unidades o menos donde vivas en una y renta las otras 3 o compra una propiedad singular en una buena área le pones un Efficiency o un Airbnb y créeme que tu pago de hipoteca o tu pago de renta va a ser mucho más bajo y de esta manera vas a poder ahorrar más e invertir más la primera propiedad es la más importante de todas luego las otras son mucho más fáciles nos vemos familia chao 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 Gracias.